Noticias, las obras del tranvía en el centro histórico de Cuenca se intensificarán a partir del próximo mes de marzo. El objetivo es finalizar los trabajos en este sector en cinco meses y medio, según lo informó el alcalde de la capital Azuaya, Marcelo Cabrera. Este nuevo cronograma de trabajos para el tranvía tiene como objetivo intervenir en las 18 cuadras del centro histórico de la ciudad que faltan por completar su trazado. La modalidad será 24 horas durante los siete días de la semana. Hemos llegado a acuerdos con los contratistas de tal manera de intensificar el trabajo en el centro histórico para reducir el tiempo de intervención en estas 18 cuadras que faltan por intervenir en el centro. Hemos intensificado también ya la gestión de trabajo en las cuadras que estaban en cambio abiertas y ahora estamos trabajando ya con mejor intensidad. El avance actual del proyecto es de un 66%. Se han reabierto varias intersecciones una vez que concluyeron los trabajos. El alcalde Marcelo Cabrera reiteró que aspira en un plazo de cinco meses terminar las obras en el centro histórico y explicó. Nosotros pretendemos salir del centro histórico en cinco meses y medio, terminando las obras por completo. La dirección del tranvía en coordinación con los contratistas han intensificado la ejecución de los trabajos en todos los frentes del proyecto. Esto una vez que se recibieron los recursos por parte del gobierno nacional y de la empresa privada que adquirió los TBCs del Banco Central. Estamos tramitando, no nos ha llegado después del último desembolso de dinero y de los últimos dineros cambiados con TBCs, no nos ha llegado ahora dinero adicional. Pero entiendo yo que tenemos que hacer un trámite, al inicio de cada año se hace un trámite con el cual se valida la condición especial del proyecto. A partir de lo cual, declarado ya aquello, el Ministerio de Finanzas empieza nuevamente a transferirnos los dineros. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.